Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de la Custom Society. Mi nombre es el SoloSoy y el día de hoy, por favor, se tienen que quedar hasta el final de este video. Si usted no se queda después, no me diga SoloSoy, ¿por qué no me dijiste lo que iba a pasar al final? Yo les digo solamente, por favor, no se despeguen. El día de hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, caricaturas y un final de verdad, de verdad, de verdad, impactante. Ah, parezco un noticiario, ¡impactante! Señores, bienvenidos a la Custom Society, está en la casa. Hablar de inteligencia artificial, robots, un tema interesante, catastrófico para muchos. Pues sí, porque pensamos en el robot de Terminator. Pensamos en Isaac Asimov, en Yo Robot. Pero bueno, en este caso vamos a hablar de una inteligencia artificial que de verdad me explotó la cabeza, que me recomendó mi amigo Poncho Robles, a quien le mando un gran saludo este día. Poncho me dijo, tienes que ver esto, hermano. Compartió las imágenes y de verdad que yo me quedo así. No supe qué decir. Esta inteligencia artificial que les voy a platicar hoy, lo que hace es recopilar tus ideas, tus textos de ideas y hacerlas una imagen. ¿Te imaginas tú decir que quieres un viaje a la luna en un zapato verde con alas de fuego y aterrizar sobre un cráter lleno de hongos verdes con extraterrestres y mil cosas más? Pues, ¿qué crees? Que esta inteligencia artificial lo hace. Existen actualmente, no diría en el mercado porque no es un producto que sea inaccesible, pero no creo que sea del agrado de todas las personas, varias plataformas, que al final vamos a mencionarlas. Ahorita solamente hago este preámbulo y les voy a decir para qué las utilicé en esta ocasión. Quiero hacer la aclaración de que no estoy consumiendo ningún tipo de sustancia extraña, ni nada. Simplemente dejé que mi parte inocente de la niñez trabajara en este ejercicio de hacer pensar a la inteligencia artificial. En este caso utilizamos una inteligencia artificial que se llama Meet Journey, que les voy a dejar por aquí el nombre también, y tiene un proceso de creación súper inteligente, súper padre. Tenemos que acomodarle algunas palabras, algunas cosas claves, para que desarrolle cada vez trabajos más complejos. En verdad, si usted tiene oportunidad, googlee por ahí imágenes de Meet Journey y lo que usted se va a encontrar es maravilloso, es fantástico. Se habla de el riesgo que existe para los ilustradores, para los diseñadores, para la gente que se dedica a hacer cosas gráficas a través de equipos electrónicos, porque esta plataforma o esta aplicación de verdad que puede sustituirte, puede hacer muchas, muchas cosas. Bueno, solo soy, aterriza ideas. Respira. Ya. Yo lo que hice es que me puse a pensar en caricaturas o personajes que a mí me gustan mucho y ver qué hacía Meet Journey con ellas. Entonces les voy a presentar algunas imágenes que yo puse ahí y que de verdad me dejaron, me dejaron sorprendido, me dejaron que mi cabeza pensara, tuviera un horizonte más grande sobre lo que es una imagen, sobre lo que es un concepto, un concepto visual. Sin más preámbulos, señores, vámonos con la primera imagen y de verdad, quédese, quédese hasta el final. Si no, no acepto reclamaciones. Obviamente la primera imagen que voy a presentar y esta sí es por ego, por mi amor a Star Wars, es acerca de dos personajes, tres personajes en esta ocasión. La primera imagen que yo le pedí a esta inteligencia artificial es que me desarrollara, porque en algunos conceptos, quiero hacer la aclaración, pedí la imagen completa por un solo nombre y en otras hice un juego de palabras. Tal con tal con tal. Entonces esta primera imagen es de uno de mis personajes favoritos, que es Lord Vader, Darth Vader de Star Wars, y yo me imaginé a Darth Vader zombie con Stromtropper borrachos. ¿Te imaginas esta locura? Señores, esta es la imagen. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Rara, ¿verdad? Bueno, la segunda imagen que yo hice es Luke Boba Fett visitando el Palacio de Java. Sí, señores, escuchen ustedes bien. Luke Skywalker y Boba Fett visitando el Palacio de Java. y por favor, vean las imágenes. La siguiente imagen que voy a presentar de verdad que me encantó. No encuentro más que decir ¡Híjole! Esto está mágico. Thundercats y Silverhawks. Otra caricatura, dos caricaturas que a mí me gustan mucho. Señores, vean ustedes por favor lo que esta inteligencia artificial desarrolló. Repito, Thundercats y Silverhawks. Adelante algo la imagen. Si hablamos de personajes raros, personajes complicados en su vida, hay dos. Batman y el Guasón. ¿Qué hice yo? Pues pedí llevar a Batman y al Guasón a Wonderland, al país de nunca jamás. Y de verdad que el resultado me fascinó. Y señores, vean estas imágenes porque son increíbles. Aunque usted no lo crea. No, no podía faltar en esta selección de imágenes de caricaturas recordar al gran Seiya y los caballeros de las 12 casas. La fusión que me hizo esta inteligencia artificial de ambos conceptos de verdad que es una poesía. Para mí es una poesía. Es un arte increíble y te permite imaginar muchas cosas. Vean por favor la imagen y ustedes juzguen si les gustan o no. Otra imagen que no me podía perdonar no tomar en cuenta o no tener en cuenta es al gran Son Goku. Así es señores, el protagonista de Dragon Ball el día de hoy se fue en su nube voladora en un mundo irreal. Las palabras fueron Goku nube voladora en un mundo irreal y el resultado que nos dio fue este y de verdad que está increíble. Bueno, bueno, se está poniendo interesante esto. La siguiente imagen que les voy a mostrar es de obviamente el personaje de muchos favoritos mío no tanto pero sí me gusta obviamente pero sé que a muchos de ustedes sí y es como su su top. Señores, He-Man y los amos del universo por favor les pido les pido de verdad que vean la imagen les voy a mostrar el recuadro con varias imágenes pero al final voy a compartir la imagen solamente de He-Man solamente donde viene él y por favor vean lo que la inteligencia artificial desarrolló que es increíble ya tengo el poder me puse un poquito más excéntrico y le escribí a la inteligencia artificial Tortugas Ninja visitando México esta me gustó mucho fue muy divertida por favor vean la imagen cada vez me gustan más más y quiero hacer más imágenes y más imágenes la siguiente tiene a mi forma de ver un concepto muy muy futurista futurista yo creo que es por el personaje y la importancia que tiene este principalmente en el mundo de los robots así es señores la palabra fue solamente Mazinger Z y esto fue el resultado en un segmento atrás estábamos hablando de Himan y los amos del universo pero obviamente no me podía ya le moví aquí no me podía quedar sin las ganas de ver a Himan y a Esqueleton su eterno enemigo frente a frente en una imagen yo no sé si realmente Esqueleton y Himan se querían entre ellos pero esta imagen creo que no ellos son como Batman y el Guasón tienen mucho mucho en común aquí está la imagen en esta búsqueda de imágenes interesantes y de conceptos irreales no podía dejar atrás un ícono en nuestro país en nuestra cultura en el mundo del deporte en el mundo de la lucha libre señores se imaginan al santo el enmascarado de plata con las momias de Guanajuato trabajado por la inteligencia artificial por favor un 10 un 100 un 200 de calificación a esta imagen véanla por favor bueno estamos llegando al final de este video prácticamente y las últimas imágenes que voy a compartir son dos quiero aclarar no sobre caricaturas son dos imágenes que comparto con ustedes de dos canciones que en lo particular causan un impacto sobre mí que son parte de mi playlist personal de vida para toda la vida y se las quiero compartir una es la imagen del señor David Bowie y la canción Space Oddity que es una una canción que a mí me fascina y la segunda es Black Hole Sun de la banda Soundgarden que es creo yo la canción que más me gusta en mi vida ¿por qué? no sé esas dos canciones tienen un una importancia increíble en mí Black Hole Sun es la canción que está hasta arriba de todas las canciones que me gustan y la inteligencia artificial me regaló estas dos imágenes que espero próximamente poder yo ampliar y tenerlas en un lugar muy especial por favor vean las imágenes y señores no se vayan porque después viene algo increíble no quería llegar a esta parte señores bueno créanme que vi estas imágenes apenas hace unos días mi esposa me había platicado de ellas pero yo no le había puesto como como la el interés no la importancia sino que no le había puesto tanto interés hasta que bota esta situación de los de los dibujos por medio de la inteligencia artificial y creo que el resultado de quien hizo esto fue principalmente para él sorprendente aterrador y preocupante estas imágenes que se crearon se llamaron la última selfie de la humanidad o la última selfie del mundo los resultados de verdad fueron impresionantes son horribles y son una imagen que probablemente pueda suceder algún día les comparto las imágenes voy a buscar la fuente exactamente de donde provienen por si quieren tener el dato y revisar que esto es una información verídica bueno que ha circulado ya en muchos medios en redes sociales también noticiarios y señores les comparto las imágenes y de verdad son muy muy fuertes de pensar de verlas aquí las imágenes y en un momento más nos despedimos de este video señores terminamos este video con de verdad la mente así trabajando explotando viendo colores viendo formas imaginando cosas soñando soñar que lo que soñamos puede ser posible en algún momento de nuestras vidas muchas gracias por acompañarme en este episodio muy diferente a lo que hemos hecho les agradezco mucho su suscripción por favor suscríbanse a mi canal sigan viendo los videos que tenemos seguimos haciendo contenido y digo seguimos porque eso es un trabajo de familia es un trabajo que comparto con amigos y que me da mucho gusto hacer para todos ustedes me despido mi nombre es el solo soy este video de verdad compartanlo vale mucho la pena busquen mi journey hay otra aplicación que se llama ahí se me fue el nombre bueno ahorita les voy a dejar en la descripción varias aplicaciones unas que son un poco más fáciles y que no incluyen costos de suscripciones ni nada por el estilo pero de verdad jueguen hagan cosas imaginen cosas no nos tomemos tan profundo lo que podamos ver en ellas porque si tú escribes cosas lo dejo a tu consideración que es lo que puedes escribir y que te puede causar un impacto en tu vida señores hasta aquí la misión gracias nos vemos en la próxima suscríbanse bye bye chau